mantenerse fresco pero sin salir de lo que fue uno y la esencia de uno y es bonito que la gente ve que le hacía falta esa esencia Nacho cuéntenme la historia de Rastrillea Rastrillea mira yo tenía una novia de Ponce y esta muchacha jodía mucho siempre estábamos peleando yo la amaba mucho la quería mucho no tengo nada malo que decir de ella pero jodía entonces ¿qué pasa? yo empiezo un día a escribir y empiezo a tirar unos tonos y empiezo a decir quiero decirte una cosita más ¿qué? y me quedo callado y sigo quiero decirte una cosita más ¿qué? y es que yo no quiero más peleas pensando en ella ¿verdad? ¿qué pasa? me estoy en un viaje y me acuerdo de un pana mío que trabajaba en la Mazda cuando yo vendía piezas que yo tenía 19 años yo vendía piezas en la Mazda en Ponce y yo me acuerdo de un pana mío que era un señor mayor que le decíamos el rastrillo ¿por qué? papi porque se llevaba todo enredado detrás de la piel desde las viejitas las más flaquitas las más raquíticas las más gordas papi él comía bueno él comía donde sea era un caballo era un caballo nosotros decidimos pues vamos a hacer algo yo dije pues por mi viaje déjate llevar porque estaba en un viaje pensando en el tipo en el momento de que el diatre este cabrón era el rastrillo pues dale mami le decían rastrillo le decían el rastrillo no está el rastrillo como hablan los de Ponce no está el rastrillo entiende y está por ahí decíamos vacilando y digo pues por mi viaje déjate llevar pues dale mami ven y rastrillea papi de ahí salió rastrillea para que sepas de ahí esa es la historia ¿y el tipo lo sabe? no lo sabe ahora que estamos diciéndolo aquí en el tú lo habías contado y quizás si lo vio antes puede que se haya enterado pero que locura que de ese detalle de ese tipo salió un éxito mundial cuando ustedes lo estaban grabando se sentía como que cabrón esto como que no es igual a los otros temas se sentía como que habíamos dado el brinco como que nosotros tuvimos que esperar a las 5 de la mañana en Live Music que estaba Randy que sacara a Randy de la gueto que estaban grabando estaba Randy de la gueto yo tuve que esperar a que ellos terminaran pero yo tenía el coro acuérdate entonces voy para donde Dexter y Mr. Green y Mr. Green yo le canto el coro y me dice eso soy es cabrón bro vamos a grabar de la melodía yo le hago la pista y empezó con el y ahí empezamos con él a grabar el tema fue una canción que lo primero que vino fue tu parte la pista sale a raíz de lo tuyo a raíz del coro de la melodía pero nosotros teníamos que esperar lo cómico era que había que esperar a las 5 de la mañana para meterse a grabar a esa hora May G ¿por qué? porque nosotros ya estaba Randy había despegado ya de la gueto había despegado nosotros éramos los próximos pero teníamos que esperar nuestro sí teníamos que esperar a que grabara a todo el mundo para nosotros meternos a grabar vamos a hablar un poquito del timeline esto fue después de Casa de Leones antes antes de Casa de Leones durante 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 el tema se graba antes la trillera sale en el 2007 reggaeton rulers 2006 en reggaeton rulers el remix sale en 2007 con los muchachos empezando 2007 y ahí se jodió y ahí se jodió la bicicleta y fue un año un año y medio que lo pusieron en la radio y después salió Casa de Leones y después los superhéroes y después los superhéroes después después de Casa de Leones nosotros sacamos un mistake que se llamó Los Rastrilleros que tenijo en la disco Changuería Déjame Tocarte No te enamores con Trevor Clan No te enamores con Trevor Clan ¿Para dónde con Ñejo y Dalma? Tenía un rímite y con la disco con Ñejo y Dalma El control con Tony Lente y Alcángel